Tener un buen set de armas y saber cuál usar en cada momento es una parte muy importante a la hora de prepararnos para una misión. Inicialmente tendremos pocas para elegir, pero a medida que vayamos avanzando, nuestro arsenal irá creciendo y deberemos tener preparadas una buena cantidad de ellas para nuestros diferentes héroes. En el vídeo de hoy, conoceremos un poco más los tipos de armas y sus características. Yo soy LudiePlay, bienvenidos a Fortnite Salvar el Mundo. A medida que vayamos haciendo misiones, iremos obteniendo una gran cantidad de armas que se irán almacenando en nuestro arsenal y que tendremos disponibles para equipar a nuestros héroes. Estas armas se pueden diferenciar entre armas cuerpo a cuerpo como podrían ser espadas, lanzas, herramientas, palos, guadañas y hachas, y armas a distancia donde podemos encontrar pistolas, escopetas, rifles de asalto, fusiles de tirador y armas explosivas. Dentro de las armas cuerpo a cuerpo podemos encontrar espadas que nos van a ir muy bien sobre todo con ninjas, al centrarse estos en el cuerpo a cuerpo y tener numerosas ventajas para este tipo de armas. Podemos encontrar también herramientas que nos van a ir muy bien con constructores, guadañas especialmente buenas con una clase concreta de ninjas, los cosechadores, y palos y hachas que van a ir bien con cualquier tipo de héroe. Recordad de todos modos que cualquier héroe puede usar cualquier tipo de arma, solamente que en ciertos casos podemos hacer que sean todavía más efectivas. Dentro de estos subtipos de armas cuerpo a cuerpo podemos encontrar diferentes especificaciones teniendo así espadas más rápidas o más pesadas, herramientas con mayor o menor impacto, etc. Además, todas las armas cuerpo a cuerpo tienen un ataque fuerte que normalmente podemos usar cuando tengamos muchos enemigos cerca y que nos va a ayudar a acabar con ellos de forma mucho más rápida. Pasando a las armas a distancia, podemos encontrar pistolas automáticas de munición ligera, pistolas más lentas con munición pesada que van a hacer mucho daño por impacto, pistolas con proyectiles explosivos, etc. Este tipo de armas va a ir muy bien sobre todo con algunos totomundos ya que les van a dar ventajas adicionales. Por otro lado, tenemos escopetas con menor alcance pero con mucho poder de ataque, teniendo escopetas de corredera, automáticas, de daño de área o de energía y que funcionan muy bien sobre todo con los soldados de la subclase asaltante, ya que estos les proporcionan daño extra y más daño crítico entre otras ventajas. Podemos encontrar rifles de asalto también, con una gran variedad de especializaciones, pudiendo tener así rifles automáticos, semiautomáticos, ametralladoras ligeras, de cartuchos, de energía. Estas armas son las preferidas por los soldados y en general muy bien balanceadas para ser utilizadas por cualquier tipo de héroe. Los fusiles de tirador son las armas con mayor nivel de alcance y que nos van a permitir acabar con los cáscaras desde posiciones lejanas pudiendo estar a salvo de cualquier peligro. Y algunas de estas, aún siendo lentas, tienen un alto poder de ataque y nos van a venir muy bien contra enemigos más duros. También podemos encontrar diferentes tipos de rifle, con mayor o menor cadencia, con mira, sin mira, con mejor disparo desde la cintura y con diferente tipo de munición. Este tipo de armas es efectivo con cualquier héroe, pero dentro de los otamundos podemos encontrar también una especialización que le puede sacar incluso un poco más de provecho. Por último, los lanzadores explosivos son las armas con mayor poder de destrucción, aunque la mayoría tienen muy poca durabilidad. También podemos encontrar diferentes tipos teniendo así, por ejemplo, bazookas, lanzadores de energía, de balas de cañón, etc. Los constructores de la subclase de moledor, gracias a su habilidad de desgastar menos las armas, pueden sacarles mucho más provecho, por lo que son una opción muy recomendable en según qué tipo de misión. Aunque cualquier héroe debería llevar equipada un arma explosiva, sobre todo si se va a enfrentar contra cáscaras que le superan por mucho nivel. Cada una de estas armas a distancia va a consumir un tipo de munición distinta, como pueden ser balas ligeras, medianas, pesadas, cartuchos o células de energía. La única excepción son los lanzadores de explosivos que no consumen munición, sino que simplemente se van desgastando con el uso. En la descripción del arma podremos ver el tipo de munición que va a necesitar y tendremos que ir mirando siempre tener la suficiente preparada para no quedarnos a cero en medio de un combate, algo por otro lado bastante habitual. Así que deberemos ir creando munición a medida que la vayamos usando, necesitando para ello materiales como tuercas y tornillos que deberemos ir recolectando, aunque también la podremos conseguir buscando cajas de munición durante las misiones. De todos modos, lo más recomendable es siempre llevar equipadas armas con diferentes tipos de munición para que, en el caso que alguna se agote, podamos cambiar rápidamente a otra arma de la que sí dispongamos. Si nos fijamos también en el icono de un arma, veremos que nos muestra su poder actual, con el símbolo del rayo, y una rareza asociada a un color. Las armas tienen rarezas y estas nos limitan las evoluciones y el poder máximo que va a llegar a alcanzar, siendo la rareza común de color gris la más baja y la legendaria, de color naranja, la más alta. Cada evolución de arma nos va a permitir subir hasta 10 niveles más y cuanto mayor sea el nivel y rareza de un arma, más eficaz va a ser, ya que su poder, el icono del rayo, va a ser mayor, llegando hasta 130 si se trata de un arma legendaria. También, al ir evolucionándola, se irán desbloqueando ventajas, como por ejemplo mayor daño, más velocidad de ataque, más cargador, armadura, etc. Y que incluso más adelante podríamos llegar a modificar para dejar las armas a nuestro gusto, aunque esto es algo que veremos en próximas guías. A medida que vayamos avanzando misiones, tendremos que ir subiendo de nivel, evolucionando nuestras armas, para poder hacer frente a los cáscaras, ya que cada vez serán más duros y más peligrosos. Las armas se pueden conseguir de dos diferentes maneras. Las podemos encontrar durante las misiones en cajas de material, o incluso nos la puede dar algún compañero que nos fabrique una y la tire por ahí al suelo. O las podemos fabricar nosotros mismos siempre que tengamos el esquema, lo que vendría a ser la receta, y los materiales necesarios para ello. Por eso es tan importante ir recolectando material siempre durante las misiones. Cuando encontremos un arma o la fabriquemos, no durará para siempre, ya que las armas tienen desgaste a medida que las vamos usando, hasta que llega un momento que el arma se rompe y la perdemos. Si tenemos el esquema, podremos volver a crear otra, pero si era un arma que habíamos encontrado en una misión o nos la había dado a algún compañero, no podremos volver a utilizarla, de ahí la importancia de tener esos esquemas. ¿Y cómo se consiguen? Os preguntaréis. Pues de una forma similar a cómo obteníamos nuevos héroes. Los podemos obtener como recompensa en alguna misión, utilizando diáveres de transformación siempre que dispongamos de alguna, investigándolos desde el libro de colección, cosa que nos va a requerir flujos y solamente podremos investigar armas del set principal del juego, desde la tienda semanal, comprando con oro que hayamos conseguido en misiones cualquier tipo de arma que esté disponible allí, o desde las llamas de botín para conseguir armas de evento, o las llamas de rayos X para conseguir también cualquier esquema de armas del set principal del juego. Habiendo visto todo esto y a modo de resumen, una vez que estemos en la base, podemos acceder desde el arsenal al apartado de esquemas para ver todas las recetas de armas que hemos obtenido hasta el momento, seleccionando cada una de ellas podremos ver su rareza, el nombre del arma, el tipo de arma que es, el tipo de munición que ocupa, el poder del arma y el nivel en que se encuentra en ese momento, la evolución también que lleva, podremos ver los materiales y las ventajas que tiene desbloqueadas. Si por otro lado nos vamos a la mochila, desde ese apartado podremos ver todas las armas físicas que tenemos, ya sean fabricadas por nosotros o porque las hemos encontrado durante misiones o nos la ha dado algún compañero. De cada una de esas armas podemos ver el poder que tiene con el símbolo del rayo, podemos ver la rareza con el color de fondo y podemos ver también la munición que nos queda y la que utilizan normalmente. La barra lateral nos indica el desgaste del arma, estando la barra llena está el arma intacta y a medida que se va utilizando va a ir bajando esa barra hasta que llegue a color rojo que nos va a indicar que está a punto de destruirse. Nada más, eso sería el resumen de todo lo esencial que necesitáis conocer sobre los tipos de armas y su funcionalidad, aunque recordad que tenéis muchas más guías de Fortnite Salvar el Mundo en mi canal de YouTube y que podéis seguirme también en redes sociales. Espero que el vídeo os haya servido de utilidad, si es así dadle un buen like y nos veremos en próximas guías. Un saludo a todos.